¿Cuándo tu amiga te cuenta que ya volvió con su ex por octava vez? En la caricia. Oye, esta cara me gustó mucho, es como de asco, asquito. Oye, pero ¿cómo quedó octava vez, amiga? ¿Te cuenta? Amiga, ¿te cuenta? Yo no he conocido a nadie que regrese con su ex por octava vez. Sí conozco a alguno, pero octava vez, no, amigo, ya quieras, ¿eh? Quieras un poquito. Sí, soy hermoso desde mi corazón, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando al Discord. Así que como siempre les digo, aquí abajito les voy a dejar mi Discord en la descripción del video. Para que se unan y también puedan dejar sus memes en el canal de Memes de Mirna Miércoles. Muchas gracias por estar su jefa. Y también les voy a recordar que tengo un nuevo canal de YouTube llamado Mirna Stream. Donde voy a estar subiendo cositas de mi stream, ya sean bailes o cosas que hayan sucedido en nuestro stream. Por aquí abajo también les voy a estar dejando el enlace para que vayan y se suscriban. Ya que está chiquito el canal y les den mucho apoyo, mucho amor y mucha ternura. Así que sin más que decir, espero que disfruten el video y muchas gracias por ver. Cuando no eres el mejor tomando decisiones y alguien te dice todo depende de ti. Yo, amigo, soy yo. Yo soy la persona que tiene las peores decisiones. He tomado las peores decisiones. Y cuando me dicen todo depende de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué depende? ¿De que nos vayamos a la verga más rápido? Pues sí, así soy. Me gusta mi cara de sorprendido. Esta es cara de sorprendido, pero salió como otra cara. Parece el meme que dice, ¿usted ha soñado con esta persona? No sé por qué la veo de esa manera. Cuando le vuelves a preguntar a tu amigo el asiático que come y te responde relichando. Ay, no, amigo, ¿qué es eso? No, ya estaba. Ya era el gato. Ya era el gato. Estuvo bien cabrón. No, pero esto está pasando. ¿Qué les pasa? No. Sí, güey. Y ponen esta foto de... Y ponen esta foto de... En este meme. No se pasa. Pongan una más bonita. Yo viendo una peli en calidad full 4K. El meme que me pasa datos. Este hijo de su madre. Sí soy, amigos, sí soy. Una vez me puse a ver videos y no me di cuenta que el internet era prestado. Y yo, baña, pero anda súper rápido. Uf, nada más. Y cuando me vine a dar cuenta, estaba conectado a una red. Y no era la mía. ¿Cuándo un jugador se va a todo tu squad y te alcanza a ver a lo lejos? No, amigo, soy yo. No, baña. ¿Por qué? No, pero eso era antes, amigo. Ahora soy súper... Ahora soy súper pro, eh. Soy súper pro en Fortnite. Eso era antes que, pues, me veían y yo me iba corriendo. Esa foto va a ser... No, ya veo de todas las 500.000 fotos que mandé, agarraron nada más una. Bueno, te compras una crema para el cutis y te mancha la cara. Enojada, le preguntas a tu hijo, ¿quién lo hizo? Chucky lo hizo. What the fuck? Oye, eso fue como cuando me compré la crema, que era un esfoliante. Me manchó todos los brazos. Prácticamente fue todo este brazo. O sea, prácticamente pareciera que fuese carbón o me fuese quemado. Y yo, perro, yo no puedo ser stream así. Van a pensar que me quemé la mano. Cuando llega la rara con su pizza con piña y los sabritones. No, amigo, ¿qué es eso? La pizza con piña, Scott. La pizza con piña es muy rica. ¿Ustedes no la han probado? Mira, yo una vez la probé y... O sea, estaba muy, 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 muy genial. Que diga que no es porque no sabe... No sabe de... De comida. A mí me gusta la pizza. No, no, no. Aquí pueden decir... Aquí pueden decir, ñé. A mí sí me gusta la pizza con piña. Cuando alguien se está comiendo un pie y corres a pedirle. A ver. A mí me dan gustos estos memes. Es por el contexto, güey. Es demasiado directo y me da mucha risa. Cuando tu amigo te manda un video de cómo ganar dinero fácil. Pero. Ay, coño. No memes, ¿te la creíste? ¿Qué es esto? Yo pensé que iba a salir un video de kawaii. No sé por qué estaba pasando eso. Troleo, hermano. No, vale. Me retrolearon. Cuando era chico y volvías a hacer las compras, pero tus padres no te pedían el vuelto. Oye, es mi día de suerte. Oye, ustedes a sus padres nunca les pedían el vuelto y a mí nunca me pidieron el vuelto. Yo siempre viví, yo siempre viví con el vuelto que me daban mis padres. Me lo llevaba al colegio y no tenía un montón de plata. Yo brindaba en el colegio. O sea, creo que a los menores no les pedían eso. Yendo de visita con el doctor. Bueno, tengo dos noticias para darle. Bueno, dígame la buena doctor. ¿Por qué estoy calvo? ¿Cuál buena? ¿Qué? Ay, no, amigo. ¿Pero qué es esto? Yo creo que ustedes sacan estos chistes de la página donde yo cuento los chistes aquí en Twitch. No, en serio. Baneen esa página. Esos chistes son muy malos. ¿Y por qué? Algo pelona. Me borraron hasta las orejas. Mira. A ver, ¿pechuga o pierna? Yo, los sentimientos, el carnicero. ¿Usted vino a comprar o decirme su fracaso? Yo creo ir a una carnicería y decirle eso al señor carnicero cuando me pregunté pechuga o pierna. A ver con qué cara me... Lado Garza perturbado. Y Mr. Increíble perturbado. Ahora llega la Mirna perturbada. Eso no es una cara perturbada. Es que quería poner la cámara que se llaman mis ojos de frente así. Y quería poner una cara mejor, pero salió esa. Y de toda la foto que me tomé, esa salió. Esa fue la que me gustó más. Porque tenía mucho... Era muy expresiva. ¿Tu cara cuando te quiere fallar el internet? El stream. Cuando termines el stream. Ahorita vemos qué tranza. Bueno, cuando yo termine... No, eso fue un cable. Es el cable de mi cuarto. El cable que da internet a mi cuarto está roto. Yo llego a cerrar la puerta y el cable va a decir hasta la próxima. No voy a tener internet. Bueno, estoy a punto de salir del trabajo. Y el jefe me dice... Antes de que te vayas, te puedo pedir un favor. Porque... Cago, man. Cago. A mí me da rabia la gente así. Terminas de hacer algo y te vas a ir a tu casa y te dicen... Hazme un favor. Que sea la verga. Doctor. ¿Pastillas o inyecciones? Mi mamá. Inyecciones. Yo. Epa, epa. ¿Qué pasó? Sí soy. No, amigo. Yo cuando estoy enferma... Yo prefiero tomarme 500 mil... No sé. Las pastillas que sea que me manden. Pero no me gustan las inyecciones. No, amigo. Me da demasiado terror. Una vez me inyectaron... En la pompi. Obviamente fue en la pompi. Y la pierna. O sea, la pierna no respondía. O sea, creo que la doctora que me hizo eso. Una c*** de su madre. Porque la pierna no la podía mover. O sea, eso fue hace mucho tiempo. Y de esa vez no he querido que me inyecten. Me da mucho miedo. Ay, no, amigo. Cada vez que muestran un video en esta sección me da mucho miedo. No sé por qué. ¡A la varga! ¡Como grita el perro! ¡Como grita! Grita con una potencia. ¡Ah! O sea, no hace guau guau. Hace... ¡Ah! Ay, se le va a salir un pulmón. Se le va a salir un pulmón. ¿Qué es eso? Voy a guardar el video en el perro. No me gustó. Oye, échale en agua bendita. Está potente. A ver, Mirna. Hace maullar al gato. Dijo, chinga a su madre en la América, chicos. El chaval que le iba a la América. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije que el gato... El gato ha hablado en su idioma. En ningún momento dije que chingara a su madre en la América. Es que es mentira. Ay, no me había dado cuenta la edición. Me pusieron la camisa de la América. Oye, madre. Madre, qué buena edición. Hasta pareciera que estuviera vestida así. Adiós. 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 Adiós.